Hola chicos y bienvenidos otra vez a The English Grid. Hoy vamos a aprender el tercer condicional. Vamos allá. Ok, so the third conditional is used for hypothetical events in the past. Se utiliza para eventos hipotéticos en el pasado. Es decir, algo que podría haber pasado pero que no pasó. Se forma con F, past perfect, would or wouldn't have, and past participle. Por ejemplo, if I had known Lucy was allergic, I wouldn't have given her those cashews. Si hubiera sabido que Lucy era alérgica, no le hubiera dado esos anacardos. Vale, como los otros condicionales, podemos poner la cláusula de F en segundo lugar y quitar la coma, ¿vale? I wouldn't have given Lucy those cashews if I had known she was alérgica. No le hubiera dado esos anacardos a Lucy si hubiera sabido que era alérgica. Vamos a mirar unos ejemplos. Last week your friend waved at you, but you didn't see her. La semana pasada tu amiga te saludó, pero no la viste. If I had seen my friend, I would have waved at her. Si hubiese visto a mi amiga, la habría saludado. Jimmy chose to study math at university because he hadn't realized he liked engineering. Jimmy escogió estudiar matemáticas en la universidad porque no se había dado cuenta de que le gustaba más la ingeniería. If Jimmy had realized he liked engineering more, he wouldn't have studied math at university. Si Jimmy se hubiese dado cuenta de que le gustaba más la ingeniería, no habría estudiado matemáticas en la universidad. The twins bought a blue necklace for their mother, not realizing her favorite color is actually green. Los gemelos compraron un collar azul para su madre, sin darse cuenta de que su color favorito en realidad es el verde. If the twins had known their mother's favorite color was green, they wouldn't have bought a blue necklace. Si los gemelos hubiesen sabido que el color favorito de su madre era el verde, no habrían comprado un collar azul. Como vimos en los otros condicionales, también podemos utilizar unless para significar sino, así que vamos a ver unos ejemplos. Yanira never goes anywhere without a good reason. This year she went to Australia. Yanira wouldn't have gone to Australia unless she had had a good reason. Yanira no hubiera ido a Australia si no hubiera tenido una buena razón. Everyone was shocked when the director fired Pete. The director knew something they didn't. The director wouldn't have fired Pete unless he had known something everyone else didn't. El director no hubiera despedido a Pete si no hubiera sabido algo que los demás no sabían. Fran loves her phone, but last month she was using her mom's old one. Maybe she lost hers. A Fran le encanta su teléfono, pero el mes pasado estaba utilizando el viejo de su madre. Igual perdió el suyo. Fran wouldn't have used her mom's old phone unless she had lost hers. Fran no hubiera usado el teléfono viejo de su madre si no hubiera perdido el suyo. También podemos usar couldn't y mate not en lugar de would, por ejemplo. Poppy knew how to play the piano very well, so she got into a good music skill. Poppy sabía tocar muy bien el piano, así que entró en una buena escuela de música. Poppy couldn't have gotten to a good music skill if she hadn't known how to play the piano very well. Poppy no podría haber entrado en una buena escuela de música si no hubiera sabido tocar muy bien el piano. Since she speaks Spanish, Aroa found it easy to learn Portuguese. Como habla español, a Aroa le pareció fácil aprender portugués. If Aroa hadn't spoken Spanish, she might have found it more difficult to learn Portuguese. Si Aroa no hubiese hablado español, le podría haber parecido más difícil aprender portugués. Ahora os toca a vosotros, así que tenemos aquí cuatro situaciones que tenéis que poner en el tercer condicional. Así que vamos a echar mis tazos. You ate too much chocolate cake at your birthday last weekend and you felt unwell. Comiste demasiada tarta de chocolate en tu cumpleaños el fin de semana pasado y te encontraste mal. You had the opportunity to study en Viena, but you moved to Paris and met your husband there. Tuviste la oportunidad de estudiar en Viena, pero te mudaste a París y conociste allí a tu marido. You took a longer hiking route because it seemed more interesting, but then you felt really tired. Escogiste una ruta de senderismo más larga porque parecía más interesante, pero luego te sentiste muy cansado. You forgot to save your work and you lost everything you had done. Se te olvidó guardar tu trabajo y perdiste todo lo que habías hecho. Así que podéis pausar el vídeo ahora, poned vuestras respuestas y vamos a ver cuántas detalles. Muy bien, pues vamos a mirar las respuestas. Si no hubiera comido tanto o si hubiera comido menos tarta de chocolate en mi cumpleaños el fin de semana pasado, no me hubiera encontrado mal. También podemos decir No me hubiera encontrado mal el fin de semana pasado si no hubiera comido tanta tarta de chocolate. Si hubiera aceptado o si no hubiera rechazado la oportunidad de estudiar en Viena, no hubiera conocido a mi marido. Or, también podemos decir No hubiera conocido a mi marido si hubiera aceptado la oportunidad de estudiar en Viena. Si no hubiera escogido la ruta de senderismo más larga o si hubiera escogido la ruta de senderismo más corta, no me hubiera encontrado tan cansado. Or, también podemos decir No me hubiera encontrado tan cansado si no hubiera escogido la ruta de senderismo más larga. If I hadn't forgotten or if I had remembered to save my work, I wouldn't have lost everything I had done. Si no me hubiera olvidado o si me hubiera acordado de guardar mi trabajo, no hubiera perdido todo lo que había hecho. Or, I wouldn't have lost everything I had done if I hadn't forgotten to save my work. No hubiera perdido todo lo que había hecho si no me hubiera olvidado de guardar mi trabajo. Como siempre, dadle a me gusta y suscribiros si queréis recibir las notificaciones de los vídeos nuevos. Bye!